El Ministerio Evangelístico Internacional, que ducha a santidad, presenta los libros escritos por el Dr. David Simon, el acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro, Real Sacerdocio y el glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema, un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos, hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi Teléfono convencional 00-593-231-33-203 Celular 00-593-984-64-2442 Efenu Shalom Aleichem, paz para todos ustedes amigos de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Un honor para mí poderlos saludar en este momento desde la ciudad de Ashdod, en este día 24 de mayo del año 2024, cuando tenemos abundante información desde Israel en español para que todos ustedes puedan estar bien informados. Quiero darles la más cordial bienvenida y los invito a compartir con nosotros los minutos que vienen. Muchas gracias. Este ha sido un día bastante difícil, bastante complicado. Hace pocas horas atrás la Corte Penal Internacional de la Haya en Holanda ha emitido una sentencia ante la demanda presentada por Sudáfrica Egipto, Egipto, Colombia y otros países más que se unieron para pedirle a la Corte que exija el fin de las operaciones militares de Israel en la zona de Rafá, en la frontera con Egipto. Como todos esperábamos en Israel, el dictamen fue antisemita, injusto, detestable desde todo punto de vista. El presidente del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya dijo palabras más, palabras menos lo siguiente durante su sentencia. La Corte considera que, en conformidad con sus obligaciones, bajo la Convención de la Corte Penal, Israel debe de mantener inmediatamente la ofensión militares de Israel y cualquier otra acción en el gobierno de Rafá, que puede afectar en el grupo de palestino en Gaza condiciones de vida que podría traer sobre su destrucción física en todo o en parte. La Corte recuerda que, en su orden de la Corte de Januario 26, 2024, la Corte de Israel, en el área, de tomar medidas efectivas para evitar la destrucción y asegurarse de la preservación de la evidencia relacionada a las alegaciones de actos dentro del escopo del artículo 2 y del artículo 3 de la Convención de la Genocidio. End of quote. Las circunstancias actuales nos obligan a cambiar nuestra anterior decisión emitida el 28 de marzo e Israel debe inmediatamente detener sus operaciones en Rafá. Operaciones militares, claro está. ¿Qué había pasado el 28 de marzo? Recordarán ustedes que ya Sudáfrica había llevado a Israel ante la Corte y pidiendo, exigiendo a la Corte que detenga todas las operaciones en toda la franja de Gaza porque según ellos estaba perpetrando un genocidio contra la población palestina. La Corte, al ver falta de pruebas contundentes que demuestren un supuesto genocidio que ellos alegaban, pues sencillamente no les dio la razón. Pero hoy la Corte se toma el trabajo de volver a escuchar a Sudáfrica y esta vez darle gusto. El juez dijo lo siguiente. La operación en Rafá y la evacuación de cientos de miles de civiles es la base para que nosotros emitamos la sentencia. El tribunal no está convencido de que las medidas que tomó Israel para proteger a los civiles de la franja de Gaza sean suficientes. En pocas palabras, todo lo que hizo Israel en estas semanas evacuar a casi un millón de palestinos que estaban en Rafá refugiados se los llevó ya, ya están en otro lugar de Gaza seguros. Ni siquiera eso la convenció la Corte para entrar en razón. Un dato fácilmente verificable. Ya no hay población civil prácticamente en Rafá. De los millón doscientos mil, un millón prácticamente han sido movilizados en menos de cinco días. Pese a toda la oposición de Estados Unidos, de Egipto, Qatar y compañía. Como yo lo dije en el programa anterior, Egipto, más que temer una invasión de palestinos a su territorio, lo que tenía miedo era que Israel descubra lo que hemos encontrado finalmente. 50 túneles que unen Egipto con Gaza por donde se hace contrabando de armamento y los líderes del Hamas se pasean a sus anchas entrando y saliendo de Egipto a Gaza. Y no solo eso, como he dicho claramente, el hijo del presidente de Egipto, el hijo del presidente egipcio es uno de los que se hizo millonario con el contrabando de armas con Hamas. Lo cierto es que ahora, después que Israel se sacrifica y moviliza a toda esa gente y emprende una batalla feroz contra los batallones del Hamas apostados en Rafá, viene la Corte a ordenar que se detengan las operaciones militares. Ha sido una sentencia completamente injusta. Dice que la Corte Internacional de Justicia ordena detener inmediatamente la ofensiva militar y cualquier otra acción en la zona de Rafá que pueda infringir al pueblo palestino en Gaza situaciones que pongan en peligro su vida, su disfunción física total o parcialmente, afirmó el juez del tribunal de apellido Salam. Curiosamente su apellido significa paz en árabe, pero realmente lo único que va a conducir a esta sentencia es a más violencia, a más caos. Pero bueno, aquí hay algo muy llamativo en su declaración, muy llamativo. Dice textualmente él, escuche por favor, dice que se detenga cualquier ofensiva militar y cualquier otra acción en Rafá que pueda infringir perjuicio o daño al grupo palestino en Gaza tanto en sus condiciones de vida que provocarían su disfunción física total o parcial. Que puedan, no está diciendo de que se lo está haciendo. Que pueda, eventualmente. Hay que entender esto. Aquí yo no entiendo, no sé, discúlpeme, yo jurídicamente me he sentado a analizar, a reflexionar, a tratar de comprender entre líneas qué está diciendo el juez. Pero yo podría, podría entre líneas entender que el juez dice que pueda, eventualmente. No está diciendo que Israel ya lo haya hecho y que tenga obligadamente que detenerse total e incondicionalmente en su ofensiva militar. porque Israel todavía podría demostrar a esta corte antisemita y perversa, ya que estamos ahí, pues que Israel sí tomó las medidas para que no ocurra lo que la corte teme que ocurra, que sea un desastre humanitario. He tratado de encontrarle los cinco pies al gato como abogado que soy y por lo menos creo encontrar esto. Pero de todos modos, para mí lo que diga la corte no tiene credibilidad. Porque aquí hay algo que me llama la atención y es que hay una falsa base jurídica que lleva a la sentencia. Dese cuenta por qué. Israel ha presentado con estadísticas claramente que no existe hambruna en Gaza, que no existe crisis humanitaria como Sudáfrica quiso hacer creer. La Corte Penal Internacional sostiene en palabras más, palabras menos, que en Gaza se está viviendo una verdadera crisis de hambruna. Mire, aquí hay un desastre total de interpretación. ¿Por qué? Porque en estos días y semanas Israel se ha encargado prácticamente de invadir de alimento toda la franja de Gaza. Cientos de camiones han entrado por los distintos cruces hacia la franja llevando alimentos. Pero este juez en ningún momento contempla que él jamás, como lo he demostrado en muchos videos, asalta los camiones de ayuda humanitaria y se roba la comida y masacra a su población cuando ésta viene a pedir los alimentos. Justamente yo ayer colocaba en Telegram dos videos que ustedes los pueden verificar en Telegram en los que viene un grupo de muchachos a pedir comida y él jamás los avalea y los mata. La afirmación está ahí. ¿Por qué? Porque vinieron a pedir comida. Realmente yo no sé en qué se basó el juez para afirmar lo que dice porque para mí que se tuvo que haber basado en publicaciones de prensa pero de prensa antisemita. De prensa que sataniza a Israel o en mensajes de qué? De redes sociales. Porque Israel, lo repito una vez más, ha probado claramente que hay alimento suficiente que ha hecho ingresar el alimento. Pero bueno, para la corte nada fue suficiente. Además, se atrevió a decir el juez que Israel debe garantizar que el cruce fronterizo de Rafá a Egipto permanezca abierto y que brinde toda la escala de servicios básicos y de asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia. ¿Está loco este juez? Está demostrado que el cruce fronterizo era un verdadero negociado para el jamás. Yo lo he dicho en los siete meses de la guerra, ocho ya, cien mil personas cruzaron de Gaza a Egipto y el jamás a cada una de esas personas le cobró entre cinco mil y diez mil dólares cada una por hacerlos cruzar ilegalmente el cruce fronterizo o debajo de los túneles y eso le habría representado en dinero por lo menos quinientos millones a mil millones de dólares tomando en cuenta los propios números que ha dado jamás. Realmente esto es una barbaridad. Una barbaridad lo que ha acontecido hoy día en la Corte Penal Internacional de la Haya. Esta es una decisión completamente fuera de lugar. Injusta por todo lado. Ahora otro punto que se esperaba que desarrollara la Corte era el referente a si iban a emitir órdenes de arresto a pedido del fiscal de la Corte contra Benjamín Netanyahu primer ministro y contra Joab Galant ministro de Defensa. Bueno la Corte no dijo nada del tema absolutamente nada del tema y eso me parece llamativo porque por lo menos debió haber dicho que el fiscal le presentó la solicitud para ordenar apresar a Netanyahu a Galant y que la Corte consideraba que no era viable. Por lo menos eso debió haber dicho simplemente ignoró el tema ni siquiera lo mencionó y eso me parece raro porque en una sentencia el juez tiene que pronunciarse en detalle en cada punto del sumario que presenta la demanda diciendo sí o no simplemente acá evadió dejó un vacío no respondió a lo que le pidió Sudáfrica ok no ordenó emitir órdenes de arresto pero debió haber dicho por qué no lo hizo simplemente se lavaron las manos eso me parece muy raro la sentencia es definitivamente un insulto un insulto a la razón lo dije esta Corte lo he sostenido y me mantengo revisen los videos anteriores que yo hice a esta Corte no le interesa ni la verdad ni la justicia lo único que le interesa es humillar a Israel y desde un principio lo sostuve Israel nunca debió haber comparecido ante esa Corte nunca teníamos que habernos representado ahí no tenemos por qué dar explicaciones a quien no nos quiere creer por más pruebas que mostremos no les interesa creernos ellos ya tienen un objetivo una agenda trazada antisemita pero bueno ojalá que esto sirva para aprender otra vez los jueces antisemitas de la Corte Penal Internacional de la Haya son peores que los nazis del jamás porque en esto quiero tocar otro punto se atrevieron a decir acerca de los rehenes que esperan que se libere a los rehenes sin condiciones sin condiciones a ver a mí me parece una barbaridad que venga el juez y lo saque ese juez debería venir acá y sacarlos de Gaza a los rehenes eso debería ser entonces quien dicta la decisión por cierto es el juez Nahuaf Salam así se llama este tipo Nahuaf Salam presidente de la Corte Internacional de Justicia y por cierto sabe que nacionalidad tiene libanés libanés ¿les parece imparcial un juez de un país que está en guerra con nosotros? Hezbalá está en el Líbano y el gobierno libanés apoya jamás y este juez tiene esa nacionalidad es musulmán y es libanés y ese no sentencia o sea que este es nuestro juez y nuestro verdugo al mismo tiempo es juez y parte y verdugo más increíble esto es una locura juez parte y verdugo increíble este es sin dudas el día más oscuro en la historia del tribunal de la Haya un día en que se toma una decisión en el tribunal para impedir que un país democrático como Israel luche por la seguridad de sus ciudadanos judíos árabes cristianos y drusos contra una organización terrorista y criminal que encima le secuestró población es una decisión vergonzosa y anti israelí por todos los caminos que se lo vea y al único que favorece es a jamás y enseguida lo voy a demostrar jamás está alegre con esta decisión de aquí a algunos años dijo un escritor un analista dijo esto en las redes sociales de aquí a algunos años cuando se abran los libros de historia en el mundo y lean sobre lo que pasó hoy 24 de mayo del 2024 en esta decisión de la Haya nadie logrará entender cómo es posible que una institución colegiada a nivel internacional de justicia se puso del lado del terrorismo y a favor de asesinos y violadores del grupo terrorista jamás esto es una verdadera maldición es una verdadera desgracia este juez libanés nada imparcial obviamente Nawaf Salam tiene un apellido que en árabe significa paz pero lo único que está sembrando es el desastre la violencia la discordia decidió según él que Israel no está haciendo lo suficiente para proteger a los civiles palestinos pero no piensa en el daño que han sufrido los civiles judíos del 7 de octubre y en el que están sufriendo en los túneles porque quiero decir una cosa en esta sentencia nunca aparece la palabra jamás nunca aparece la palabra terrorismo nunca hay una orden que le diga al jamás exigimos que jamás direne a los rehenes no dice eso pero sin embargo utiliza la palabra genocidio esa sí la usó y emite órdenes para detener las operaciones militares en Rafa que están teniendo un gran éxito porque enseguida les voy a mostrar imágenes que estamos golpeando con todo el poder posible al jamás pese a la presión internacional el presidente del tribunal pidió que se liberara a los secuestrados y cautivos sin condiciones esto quería afirmar una vez más dice liberen liberen porque es preocupante dice que estén en esas condiciones en Gaza es preocupante y si tanto te preocupa ¿por qué no vienes a sacarlos? Sáquenlos pues estás invitado a venir a Israel y rescata a los ciudadanos de Israel que no podemos rescatarlos porque tú lo estás impidiendo no nos dejas rescatarlos y tú tampoco vienes a hacerlo nunca mencionaste a jamás en tu sentencia es más quiero decirles esto es tan grave tan cochina esta sentencia que nunca menciona el ataque del jamás del 7 de octubre en la mañana es más dice que Israel atacó Gaza desde el 7 de octubre ah o sea cuenta lo que pasó desde las 7 de la noche del 7 de octubre cuando Netanyahu termina su primer discurso y ordena al ejército emprender la guerra pero no dice que el jamás en la mañana atacó primero invadió Israel nos invadió eso no lo dice pero bueno la pregunta es ¿qué depara el futuro inmediato en esta situación? mire una vez que la corte ha emitido la sentencia es seguro que la va a elevar al consejo de seguridad de las naciones unidas en Nueva York allí Estados Unidos podría y digo condicional podría ejercer su poder de veto una vez más para evitar que esta sentencia simplemente y que Israel tenga que detener las operaciones en Rafa pero la pregunta es ¿ejercerá Estados Unidos su veto sin obtener a cambio algunas dolorosas concesiones por parte de Israel? yo tengo mis dudas con estos yanquis nada es gratis ellos no tienen amigos tienen intereses nunca se olvide es la primera regla que usted tiene que saber para entender la política internacional cada vez que se hable de Estados Unidos los yanquis no tienen amigos no saben lo que es la amistad ellos no tienen amigos lo único que tienen son intereses y yo no creo personalmente que Estados Unidos gratis espero equivocarme espero equivocarme pero no creo que Estados Unidos de mil amores de corazón y de buena fe y de buena voluntad emita el veto contra el consejo de seguridad en el consejo de seguridad de la ONU mucha gente en Israel cree que sí piensan que sí como ya Israel logró evacuar casi a un millón de gazatíes de Rafá y los reacomodó en otro lugar a resguardo creen que ahora sí Estados Unidos va a decir sí ya no importa tranquilo sigan nomás operación ahí acaben con jamás tranquilo tienen apoyo piensan eso pero se olvidan que ya Biden nos dejó solos una vez en el consejo de seguridad y no vetó una resolución en contra de Israel se olvidan de eso pierden la memoria muy fácilmente yo de Biden y de los yanquis no espero nada bueno o sea me refiero al gobierno yo no me espero nada bueno del gobierno yanquis yo prefiero esperarme lo peor para no verme sorprendido qué repercusiones han habido ante esta sentencia Benjamín Netanyahu habló esta mañana más temprano antes que la corte emitiera sentencia porque ya se preveía ya se preveía lo que iba a venir y dijo ninguna potencia en el mundo impedirá que Israel persiga a jamás ninguna potencia en el mundo impedirá que Israel persiga jamás independientemente de lo que decida la corte Israel no pondrá fin a ninguna guerra ni a ninguna operación terrestre en Rafa lo dijo contundentemente el primer ministro otro que habló en cuanto la sentencia fue publicada fue el ministro Benny Gantz de quien voy a hablar en este momento dice así en respuesta a la decisión de la corte internacional de justicia de la Haya el estado de Israel se embarcó en una campaña justa y comprometida con la realidad después de que una brutal organización terrorista masacrara a nuestros ciudadanos violara a nuestras mujeres secuestrara a nuestros niños y disparara contra miles de personas en el centro de nuestras ciudades lanzando los misiles cierto todo el tiempo que lanzaron el estado de Israel dice está obligado a seguir luchando para hacer regresar a sus secuestrados y garantizar la seguridad de sus ciudadanos en cualquier momento y en cualquier lugar inclusive en Rafa sabemos que existe un grupo de rehenes que están en Rafa ayer personeros de inteligencia hicieron saber verdad yo tomé conocimiento temprano y lo publiqué en mi telegram que existe un grupo de rehenes en la franja de Gaza en la zona de Rafa es por eso que se está luchando contra el jamás para intentarlo liberar vivos porque enseguida voy a hablar de lo que hemos encontrado hoy día mire dice y continúo con las declaraciones de Benny Gantz seguiremos actuando de acuerdo al derecho internacional en Rafa y donde quiera que operemos haremos un esfuerzo para evitar dañar a la población civil no porque el tribunal nos lo diga sino ante todo por quienes somos nosotros y en esto me parece lo hable sus palabras no porque tengamos que quedar bien con el tribunal sino porque nosotros somos así hubiéramos querido cometer un genocidio ya lo hubiéramos hecho ya lo hubiéramos borrado del mapa Gaza bueno quien ha salido a bailar de cabeza ante esta decisión ya se podrá imaginar maldita organización terrorista jamás que dijo el jamás hace pocos minutos acogemos con satisfacción la decisión de la corte internacional de justicia de la haya sobre la cuestión de Rafa pero no es suficiente todavía eso es más no es suficiente hay que poner fin al ataque israelí en toda la franja de Gaza o sea no solamente le piden a la corte que ordene el fin de operaciones militares en Rafa porque ese es el negociado del jamás ahí es donde tiene a los rehenes ahí es el lugar por donde hace contrabando de armamento y demás cosas ¿no? ahora que exige que toda la franja de Israel sea libre de soldados israelíes increíble lo que el jamás todavía pide y reclama otro que saltó de alegría es uno de los demandantes Egipto vean por favor el noticiero anterior que yo hice que titula Egipto traidor cómplice del jamás que van a entender mejor esto bueno Egipto que se constituyó en parte demandante de la corte junto a Sudáfrica acoge también con satisfacción la decisión de la corte y exige que Israel se comprometa con la orden que ordena el fin inmediato de las operaciones militares en Rafa ay Dios mío Egipto ya mostraste quien eres y ahora intentar llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes por negociación va a ser mucho más difícil porque el jamás se va a poner en la posición de decirle a Israel quieres que te entregue a tus rehenes si sales de Rafa y sales de Gaza la corte ha dicho que tienes que salir de Rafa pero yo te exijo que te vayas de Gaza completo y luego hablamos le dieron alas le dieron autoridad al jamás esta decisión es un regalo para el jamás uno más no bastó con que España con que Irlanda quien más Eslovenia verdad reconozcan al estado palestino no, no bastó con eso ahora viene otro regalo más para los palestinos la decisión de la corte penal internacional de la AIO que con esto legitima a jamás en su reclamo de decir primero que los judíos se larguen de aquí y luego hablamos de entrega de rehenes porque ni siquiera lo repito ni siquiera la sentencia de la corte le obliga al jamás a devolver a los rehenes por lo menos hubiera dicho la corte ok entreguen inmediatamente a los rehenes y se acaba la guerra ordeno que se acabe la guerra previa liberación de rehenes ni siquiera eso dijo la porquería de corte bueno aquí esto está tremendo mire habló Itamar Ben Gavir uno de los ministros más polémicos de Israel y dijo esto la irrelevante orden del tribunal antisemita de la AIO solo debería tener una respuesta ocupar completamente Rafá aumentar la presión militar y derrotar a jamás totalmente hasta que se logre la victoria completa en la guerra eso lo dijo Itamar Ben Gavir otro que habló es el Hasatán Nasrallah desde el Líbano que dijo este terrorista asesino habló hace pocos minutos durante una hora y media aproximadamente en un acto en honor al presidente de Irán que falleció bueno dice fue la guerra la que finalmente llevó al reconocimiento de un estado palestino por parte de gobiernos amigos esto demuestra que no es un proceso de negociación política sino militar la solución vio con esto le están dando alas a los terroristas y ahora se han dado cuenta que con bombazos y bombazos y secuestros van a conseguir lo que se les dé la gana y van a tener al mundo arrodillado a sus pies que puedo yo decir a esto incluso si el mundo entero está contra nosotros no importa ese mundo es el que está contra nosotros no nosotros contra el mundo no importa vamos a seguir luchando por nuestra existencia la verdad está con nosotros nosotros fuimos los agredidos y estamos en el derecho de defendernos y no solo de defendernos sino de atacarnos seguiremos con todas las fuerzas hasta que regrese el último de los secuestrados y hasta que el último de los terroristas del jamás sea destruido no nos queda otra opción tenemos que luchar por nuestra sobrevivencia aunque todos estén en contra nuestra lo importante es que judíos árabes cristianos y drusos que vivimos en Israel estemos unidos no importa si es de derecha o es de izquierda hay que dejar de lado eso no importa si son religiosos o seculares tenemos que estar juntos para poder vencer esta guerra porque ya está claro la ONU la corte penal la prensa las redes sociales las universidades los académicos las tendencias políticas el mundo está en nuestra contra si no nos unimos estamos perdidos mire esto quiero dejarlo para su reflexión quiero tocar algo más sobre el punto y es lo siguiente qué pasó en cuanto se oyó la sentencia en la corte penal inmediatamente el estado de Israel emprendió un bombardeo feroz en Gaza y eso es lo que se debió haber hecho me parece correcto yo aplaudo de pie la decisión del ejército cuando Putin recibe la orden de esta misma corte de detener sus operaciones en Ucrania Putin bombardeó el doble ese mismo día agarró y el doble de bombardeo la mandó eso es lo que hay que hacer eso es dignidad eso es decir a la corte no con las palabras sino con los hechos aquí tú no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer te desafío y qué eso es lo que se tiene que hacer desafiarse a la corte se merece el desafío no el respeto no tenemos por qué acatar así de simple digan lo que digan váyanse por donde vinieron qué fue lo que pasó los palestinos informaron de intensos ataques en varias zonas de Rafah en el centro mismo de la zona de Rafah en cuanto fue pronunciada la sentencia de la zona de la zona y 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 ¿Qué es lo que está pasando? se impidió el ingreso de personas al centro de la ciudad y a cualquiera que entraba pues tenía nada más que pagar con la vida porque si entra a un lugar que está en campo de batalla o es porque es terrorista o es porque es terrorista no hay más bueno esa es la única manera tenemos que tomar por la fuerza la franja de Gaza en la zona de Rafa y no salir de ahí y de eso voy a hablar enseguida por favor porque tengo que hacerles conocer algo que ha llegado hace pocos minutos atrás a nuestra mesa de noticias por favor después de la pausa tengo algo que mostrarles tengan la amabilidad hacemos una pausa ingreso a la parte final de este noticiero en el cual estamos abordando este tema de la franja de Gaza la resolución de la corte internacional de la Haya en fin lo que tengo que mencionar es muy delicado quiero que tomen en cuenta por favor la declaración de un soldado que emitió un video en las últimas horas y que ha tomado fuerza en las redes sociales y que me llama la atención lo que dice la repos la ley la ley la ley la ley la ley la ley ¡Suscríbete al canal! 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 Lula da Silva. Lula dice recibí con gran tristeza la noticia del fallecimiento del secuestrado Michel Nissenbaum, ciudadano brasileño. Brasil seguirá implicado en todos los esfuerzos por liberar a todos los secuestrados y lograr un alto al fuego, dijo Lula da Silva. Muy bien, ante las declaraciones del presidente de Brasil, yo quisiera dirigirme a él con algunas palabras, si me lo permiten, por favor. Señor presidente de Brasil, Lula da Silva, você é um mentiroso, um idiota, hipócrita. O que você fez para libertá-lo? O seu ódio contra Israel era mais importante do que a vida do seu próprio povo. Você atacou e insultou Israel com todo o seu antissemitismo. E isso foi inútil para os seus amiguinhos do Hamas libertar o seu compatriota. E agora você derrama suas lágrimas de crocodilo. Que vergonha humana é você? Corrupto e imoral, lixo social, seu único destino. É o lixão pútrido da história. É o bom, o bom dela é que ela não recicla. Vergonha. Vergonha. Vergonha, lixo social. Em poucas palavras, o que estou dizendo ao presidente brasileiro é que é um hipócrita, idiota e mentiroso. O que fizeste para liberá-lo? Tu ódio contra Israel é mais importante do que a vida da sua própria gente. Atacaste e insultaste a Israel com todo o seu antissemitismo. E nem sequer isso sirviu para que os amiguitos do Hamas liberam a sua compatriota. E agora vienes a derramar lágrimas de crocodilo? É uma vergonha, corrupta e imoral. Basura social. Tu único destino é entrar no basurero putrefacto da história. A Deus, graças, em boa hora, que essa basura não se recicla. Minus queridos irmãos e amigos, entro na parte final deste noticiero. Quero convidá-los para que vocês tenham a amabilidade, tenham a bondade de suscribirse a meu canal em Telegram. David Diamond, conferencista, e também em TikTok. E também a todos meus amigos e irmãos evangélicos, o livro Jerusalém e a terra prometida. O origem, a história e as profecias ao conflito no Oriente Medio. E também, inscrever-se a nossos canais de Youtube. Realmente, crean-me, com o coração feito pedazos com tudo o que aconteceu na corte da Haya neste dia. Pero, am Israel Haib, que vive o povo de Israel. Vamos a sair adelante, contra viento e marea. Aunque o mundo este em nossa contra, não é a primeira vez. Vamos a sair adelante. Deus nos vai ajudar, vamos a sair adelante e em victoria. Não há nada que temer, nem de que desanimarse. Por último, o Senhor estará com nós sempre, e é o único que importa. E se Deus é com nós, quem contra nós? Shabbat Shalom, desde Israel. Muito obrigada. Bom dia. El Ministerio Evangelístico Internacional Que Ducha Santidad Presenta los libros escritos Por el Dr. David Simon El acontecer mundial Y el fin de los tiempos En la profecía bíblica En historia del futuro Porque para Dios El futuro es historia Jerusalén y la tierra prometida El plan de Dios para Israel Y el nuevo libro Real sacerdocio Y el glorioso santuario de Dios Para que usted conozca El verdadero simbolismo Y significado espiritual de este tema Un valioso aporte Para el enriquecimiento espiritual Y doctrinal del pueblo de Dios Las fuentes bíblicas Históricas Talmúdicas Rabínicas Y aporte de grandes intérpretes Bíblicos y teológicos Hacen de esta obra Un libro Diferente Adquiéralos a través del correo electrónico Contactos Historiadelfuturo Arroba gmail Punto com Para mayor información Comuníquese con la hermana Rita Marconi Teléfono convencional 00593 23133 203 Celular 00593 984 64 2442 www.mr.com www.mesmerism.t zen.com www.mesmerism.com www.mesmerism.com ERA Gracias por ver el video.